Me he ceñido toda con un manto negro, estoy toda pálida, la mirada extática, y en los ojos tengo partida una estrella, dos triángulos rojos en mi faz hierática. Ya ves que no luzco siquiera una joya, ni un lazo rosado, ni un ramo de dalías, y hasta me he quitado las hebillas ricas de las correhuelas de mis dos sandalias. Mas soy esta noche sin oros ni sedas, esbelta y morena como un lirio vivo, y estoy toda ungida de esencias de nardos, y soy toda suave bajo el manto esquivo. Y en mi boca pálida florece ya el trémulo clavel de mi beso que aguarda tu boca, y a mis manos largas se enrosca el deseo como una invisible serpentina loca. Descéñeme amante, descéñeme amante, bajo tu mirada surgiré como una estatua vibrante sobre un plinto negro hasta el que se arrastra como un can la luna.